¿Qué dificultad es la que más tiene? La 3 intermedia A ver, dale ahí Tengo como que dos misiones en la misma zona Así, a medida que va subiendo dificultad te parecen Más misiones por operaciones Streaming datos, vi que destruye las estructuras terminidas Y tengo una que dice, consigue transmitir los datos de investigación vitales ¿Para cuál vamos? ¿Determinio o...? La de 12 minutos Prodenados de misión ingresadas Cápsulas gel listas Activando propulsores orbitales ¿Hacia dónde nos vamos? Órbita sincronizada Vamos a caer aquí y nos vamos caminando para la derecha subiendo Vale Básicamente lo que tenemos que hacer es... Este bicho Es agarrar... Cerrar los huecos Mientras más huecos cierre Más... ¿Cómo se llama? Mientras más huecos cierre, más rápido te dan un... Ganamos pues Ok, ok Más trae Vale, vale Llevame... Velo a esa granada Sí, porque esto es fácil Me va a llevar el jump pack para que lo pruebe Lanzamiento de cápsulas gel iniciado Ah, cambió la presentación, sí son dos lanzamientos No, bueno y... Hay varias pues Hay de dos, de tres Ok Pero cambia que ese ángulo pues Exacto, exacto Y el que cae Si hay un verguero de nave cambian los planetas Nada más has peleado contra los bots o ya te metiste coñazo contra los terminators? No, nada más contra los bots Si fracasan recuerden esto Si fracasan recuerden esto Cualquier día es un buen día para morir por la democracia Eh... ametralladora Abajo, izquierda, abajo, arriba, derecha Baina me parece tanto los Fatalities de Mortal Kombat Es que literal Mira, llévate esto, eh No, 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 no Mochila de santo Ah, es un jetpack ¿Cómo se usa? Creo Porque nada más lo usa otra que con shift y espacio Ay, es medio Boba Fett Genial Jajaja Buenísimo Vamos entonces Vamos para este lado Que hay unos cuantos insectos de frente Ajá Yo generalmente en las misiones así rápidas los trato de evitar Vamos a darle ¿Por qué no estás, marico? Porque en las misiones más arriba, marico Necesitas evitarlo, os juro Carajo Vamos Que salmojada Coño Tú no se sentirá granada Es un lanzagranada Ok, 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 vale, vale Tiene sentido Pero... hay ciertas armas que puedes usar para cerrarlo Sí Un cañón Un rocket launcher Un rocket launcher ¡Túnel de bichos! Ah, pero ahí quedó Hay un montón Hay uno que lanza como... Crea como túneles, ¿no? Bichos de esos Bueno, ellos lanzan como unas feromonas ahí todas locas Ah, como que llaman refuerzos ahí van Y... Ajá, y llaman refuerzos tal cual Me empiezan a salir todos como de un túnel Si, entiendo Eh, bien No falta uno aquí atrás ¿Cómo veo yo el... Si tengo el... El jetpack listo No veo... Debería aparecerte al lado de la munición Ya Te aparece como un backpack Joder A ver Hay mangas Ese lanzagranaje es muy OP, weón Pese a nuestra evolución para ver punto de referencia en el mapa Ah, ok Puedo ver las marcas en el mapa que tú pongo Ajá Si sabes usar el mapa, ¿no? Como moverlo y todo eso Sí, 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 sí Ah, mira que hay un... Un USAF ¿Has usado estos bichos antes? Sí, no Ah bueno, es un cañón... Es un cañón de artillería Y puedes usarlo... Lo que hace es que consiguen la munición Lo carga Y lo limpia con... Con la nave Y puedes usarlo, pues Y tú eliges que meterle, pues Bueno, hay un static field, pero eso no lo queremos Que hay otro static field, que la diga esa mierda Quieres meterle... Quieres meterle... Vainas de... Que así nukes y vergas, así... Hagueo, explosión Soltando paquete Si las agarras... El bicho va caminando burde lento, pero si las agarras y las sueltas es brindiendo... No, es más rápido Ya... Te sabes hasta truquitos y todo, ¿verdad? Ya llevo como 40 horas Aquí hay humo... No, gracias... Paquete ha tenido Soltando paquete Democracy... Tú me dijiste que estás jugando Spider-Man, ¿no? Eh... El Miles Morales lo estoy empezando... Y lo estoy haciendo en directo Pero... ¿Jugaste el original? Claro, ya lo terminé, sí, sí ¿En español o inglés? Eh... Latino... O sea, español latino, latinoamericano ¿Por qué? Bueno, porque el mismo... El mismo que hace la voz de Spider-Man, hace la voz del carajo que yo llevo ahorita ¿El mismo que está haciendo la voz de Spider-Man? Uh-huh Yo me encargo de la terminal Eh... ¿Qué tienes aquí? Llévalo a 100 puntos otra vez Llévalo a 100 Puedes moverlo pa' los lados y puedes moverlo pa' arriba y pa' abajo Vale Por alguna rara razón, pa' arriba y pa' abajo te puedes subir o bajar la vaina, por... Si, no, ya estoy bien Me parece el puzzle más loco y raro que he visto Pero bueno Listo Objetivo completado Si agarras ahí y tratas de usar tu Statgrams Ve que vas a tener uno que se llama Sea of Artillery Artillería... Sí, Sea of Artillery, ya lo vi Vamos pa' acá, pa' este lado que hay un... un nido Ya, si se los lanzas ahí... agarra ahí y lánzalo pa' allá Allá va... Uy, sí... cayó bien... Hija, puedes verlo... literal como lo dispara el arma y cae en la vaina pues Ufff... Cargador vacío Hija, dura como... el pull down es como 10 segundos para sacar todo No sale mi millón Sírvanse una taza de liberté Una taza de liberté Llegó la metredora fue, mujer, coño Una obra pa' cargar Tengo que aprender... tengo que aprender a jugar bien, mareca Tengo que aprender a jugar bien, mareca Tú estás jugando Dándole poquito a poco... pasando una misión ahí es que... uno aprende como estolvete Los primeros días yo andaba más perdido que el coño No, me imagino, así estaba yo empezando ayer De hecho, en la primera misión me quedé atorado entre una piedra y una par y tuve que reiniciar la misión Mira, aquí hay un Redcon Esta ahorita es la mejor arma del juego Quedan 5 minutos, repito, quedan 5 minutos Pero si la agarra pierdo la metredora Ajá ¿Quién la llamada yo? Sí, yo la trato Pero... si dejas el repullado, puedes cambiar el modo de disparo de tu... de tu arma No sé si te has dado cuenta Nada más tengo un estilo, 760 RPM Entonces por lo menos esta, tiene un modo seguro Y la puedes cargar hasta el máximo Si la cargas más de lo que debería, la vaina te explota en la jeta ¿Eh? Es mía Ay, te mata por el coño Verga De una isofacto De una... Ah bueno, te explota el arma en la cara, imagínate Avanzada de bichos Cuidado de ahí Cuidado de ahí Cuidado de ahí Cuidado de atrás Ufff Madre Me caí de culo, pero por lo menos no me quito vida Ah, tenía una sola bala Carajo, pero que... Es que salaba la fiesta La fiesta gorda No possible De la izquierda Coña, ya veo porque esta vez tiene que jugar en cooperativo Hot hot Se pone bien peludo, a medida que vayan subiendo las dificultades. Lació una granada en el nido. Yo me quedé sin granada, y como jamás me lanzó a granada. Voy a pedir abastecimiento, pendiente. Abajo, abajo, arriba, derecha. Ya, que no tengo granada. Ok, yo tampoco. Se quiere agarrar munición ahí también. Bueno. La democracia ha sido impartida con justicia. Que tu extracción sea rápida. Señale tu mapa, al norte. Para arriba. Eso no es así, parece que cayó algo. Ah, la cápsula de extracción. Ah, ya cerramos todo. Bueno, ya estoy disponible de la extracción, me imagino que ya terminamos. Hay algo aquí. Mira, hay ahí una baliza esa de supercrédito. Ah, si lo agarras tu no lo puedo agarrar yo. Pero es lo, es relativamente lo mismo. No importa quien lo agarre. Ok, ok, ok. Bueno, tenemos 10 de 20. Vamos a hacer aquella y nos vamos. Ay, me sale 1 minuto 40. Si, bueno, cuando llegas al final, llama a la extracción automáticamente y te quedan 2 minutos para irte. Ah, ok, ok. Pero como hacía un papel chiquito. No, no mato ni pego para irte. Si fuera grande, sí. Hay que lanzarse seguro. Pero es para agarrar estas mariqueras, porque agarrarlas en las más dificultades. Además, antes es bien peludo. No, no re... Ay, pues me puse a recargar, coña de la madre. Cúrate. Recargando. Recargando mochila de salto. Dame chance. Encontré algo. Falta 1 minuto. El destructor está por marcharse. Los panas míos dicen que se llegan ahorita en un rato, pero... Esos maricos... Como hay uno en el play, no pueden hacer trucos de Steam y seguro se van a quedar ahí... Sin poder entrar. Ya, ya, disculpa, ¿qué dijiste ahorita? No te entendí. Y ahorita seguro se unen unos panas, pero... Como ellos están en play... Ah, ya. Hay uno que no lo deja entrar. Eso también me encantó, que es cross-plataforma. Oh, fuck. Coño. Te disparé. Fuego amigo. Fuego amigo. Por decir. Fuego amigo. La torreta mía te hace daño. Yo te hago daño también. Coño. Au. Si, ya veo. Los ataques aéreos te hacen daño. Bueno, tuviste ahí. Eso era obvio, pues. Ese ataque aéreo es demasiado exagerado. Marico, que mierda. Que bicho. Cuidado, yo no era nada cerca. Cuidado. No, ya vi. Sí. Sí. Recargando. Joder. Espérame. Joder. Joder. Ahora sí, vámonos para el coño. Antes que nos dejen. Corre, 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 corre. Hay un poco de gente allá, oye. Ya le aplomo. Por la super tierra. Marico, sí. Cuando yo empecé a jugar. Marico, ¿por qué Spiderman está pegando gritos en monstruos y libertad? Joder. Joder. Voy a pedir... Uy, no tengo nada disponible ya. No, cuando se acaba el tiempo, las naves se van. Ves que... Llegan allá arriba, pero no puedo usarlas. Joder. ¿Y ahora? Tengo una máquina. Hay que esperar a que se acabe el tiempo y llegue la vaineta. Llegan 30 segundos. Vale, vale. Ahí chavo, tengo poquita munición. Ah, pero tengo munición aquí. Recarga rápido, rápido, rápido. Rápido, recarga. Rápido, recarga. Ahí viene. Pelicano 1 llegando a las coordenadas Última recarga Pelicano 1 aterrizaje en curso Divertad para siempre Conteo iniciado, prepárense para despegar Nos fuimos, ¿no? Sí ¡Vamos! ¡Extracción completa Pelicano 1, misión a ascenso! Rolo de misión, vale Han protegido nuestro modo de vida Pero se ven en sesión Pero se ven llega a cero Llega también el Starship Trooper pero a raja tabla ¡Duro! ¡Hardrivers extraídos! ¡Puño, faltó uno! ¡Ah, no, faltó uno! ¡Sí! ¡Eh, no lo vi! ¡Puño, cinco estrellas! ¡Pah! ¡Inelo a mi 4,isesti! ¡Dany, dime luego! Gloria es Victoria ¡Victoria, Gloria! ¡Noooo, danía un nivel! ching 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 y tremendo engaño yo debería darle otra chance a este juego con un mod donde no tenga que correr para ningún lado coño, ya me lancé dale para atrás, dale el otro click no te lances encima porque nos caen todos los bichos encima de un solo coñazo dale, ajá, por ahí por la esquina ok, ok, ok este, no bueno, vamos a ver vamos a decir, no más fake que te mostré en el trailer el trailer 9 solo, y es el nuevo que sacan ay, que tal exacto, tiene pinta de que va a estar bueno coño, ahí para atrás tratagema, listo, preparado dame el autocannon dame el air strike yeah, strike from the run bueno, fíjate que yo estoy jugando más que todo Genshin Impact es por un pana que lo tiene en playstation 4 y también es cross plataforma lanzamiento de cárcel a hell iniciado yo ese nunca lo he jugado si ha visto un verguero de gente que lo juegue y verá es bueno, pero... como... sí, sí, sí o sea, es bueno, pero coño tampoco para obsesionarse tanto, pues claro el destino de todos los niños de la humanidad está en sus manos no los dejen caer la metralladora, abajo, atrás abajo, arriba, derecha la libertad requiere más arroja ok vamos a hacer esta misión vamos a hacer esta misión ah bueno, esta misión es bien fácil la hay que destruir esa verga se viene tuy carajo se acabó la misión no porque, jaja, tú puedes tú puedes ir para la consola hacer minijuegos y toda la mariquera pero una vez le tiró un ataque aéreo y me di cuenta que podía ir a volar la mierdilla y, jaja, ahora lo que es dispararle oh oh oh, aquí hay un peñate monstruo wooo vamos a ver vamos para... oh oh vamos para acá al norte oye, no me cae si que he tirado este es el... el? como se llama? el... la mochila... el cohete, no, verdad? la mochila... no, no la saqué ah, ok, ok coño, ahorita en mi oficina mochila ah, mire, hay un SEGAF vamos a arreglarlo rapidito vale, vale ¡recargando! ah, pero Chacal tú también estás recargando si, un traidor si, esto... esas armas siempre se recargan uno... arrodillado ahí practical assets la escopeta gasta cartuchos o gasta... como se llama? shells ajá es de shells ok si, la otra es la que es de tambor y es de cartucho pero la escopeta normal es de... ¡recargando! ah, ya vi eso es de shells perfecto static field, no gracias paquete obtenido, soltando paquete explosivo ah, ok hay diferentes tipos de... no se llama... de... proyectiles si, hay que decir humo pierdo cosas estáticas estoy llevando... estoy llevando un... un proyectil de explosivo exacta no vienen más bichos no no me hagas eso no me hagas eso paquete obtenido paquete obtenido no no vamos a hacer ejercicio cargando... levantando el... proyectil ese es el ultimo si, ya, ese es el ultimo yo me encargo de la terminal ¡Se siente muy! ¡Solicito su ministro! ¡Oh, oh! ¡Salió uno grandote! ¡Apollo aéreo! ¡Encontré algo! ¡Carajo! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué brutalidad! ¡No, nunca agarre! ¡No, no, no! ¡Dejame aquí el mino atreedor! ¡Puñalando mapa! ¡Al noroeste! ¡Vale! ¡Te sigo, te sigo! ¡Oh, la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Uff! ¡Joder! ¡Esperga! ¡Creo que le metí justo en el vuelo! ¡Bueno, buenísima! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Afirmativo! ¡Let's go, baby! ¡Está vivo o está muerto! ¡Está vivo o está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Recargando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Operando terminal! ¡Yo me encargo de la terminal! ¡Puedes saber qué es esto que estamos activando aquí! ¡Operando terminal! ¡Mierda la que se viene ya! ¡Uff! ¡Mierda la que se viene! ¡Halo! ¡Aja! ¡Joder! ¡Eh, que se anda quedando... ¿Cómo se llama? ¿Y qué pasa con esta mierda? ¡Ah, está el disco duro del coño! ¡Ah, aquí está! ¡Recargando! ¡Está en otro de la ciudad! ¡Trabajando, entonces, ja! ¡Ah, pero tú es esa o... ...o tu novio? ¡Ah, es mujer! ¡Ah, ok! ¡Eh! ¡Muente, jefa! Pensé que era la... ¡El trabajo, pues! ¡Pues jefa del trabajo! ¡No, jefa! ¡Me tiramos ahorita y lo mando para el coño de su madre! ¡Jaja! Te sigo! ¡Vamos a hacer este... ¡O no! ¡Lo hacemos de regreso! ¡Vamos para el objetivo! ¡Ah, pero qué! ¡Suelto el disco o lo llevo? ¡No, no! ¡Trátalo! ¡Hay que meterlo allá en una computadora! ¡Sí, vale! ¡Ah, sí! ¡Esa es la misión! ¡Recoge el disco encriptado! ¡Transporta el disco duro! ¡SSD! ¡Encontré algo! ¡Ajá! ¡Ahora que lo demanda! ¡Ahora que es un... ...súper sólido de Stray... ...Stray Drive, ¿será? ¡Súper, súper sólido! ¡Ja, ja, ja! ¡Está como Goku... ...Súper, súper... ...Súper, súper... ...Súper, súper... ...Súper, súper... ...Súper, duper! ¡Yo me encargo! A ver, esto es una de las puertas... ...que yo no pude abrir... ...cuando jugué solo. ¡Ja! Porque necesita dos personas. ¿Qué hay aquí? Armas, lositas... ...Lanza arcos... ...Súper créditos... ...Armas y créditos... ...Y munición... ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero, es que se andó volando! Pero, eso ha sido... ...como que los nerfearon... ...porque antes te volvías mierda... ...si apenas te tocaba. Es que el gunfight... ...de este juego está demasiado brutal. Ah, se siente demasiado brutal. Se siente... ...se siente... ...bur de ponche. Sí. Ah, yo creo que tú no has usado... ...este tipo de armas. ¿Cuál? Ya me... ...soltando objetos. Ah, no, mentira. Eso no era. Agarra este... ...este coso ahí. Cañón automático. ¡Soltando paquete! Bien metrallado ahora. Bueno, podemos usarlo. Sí. Yo te recargo. ¡Joder! ¡Ah, lo tenemos que esperar entre los dos! ¡Cuña la madre! Ajá. Hay rocket launcher que son así... ...hay un javelin que es así. No, pero no me sé para creer. Todavía hay arregnado. Eh, porque todavía está... ...está full. Vamos para allá. Ministro, al sur-oeste. ¿Todo tú? Sí, estoy todo automa chingón. ¡Encontré algo! Ya, no hemos... Creo que no hemos agarrado ni un sample. Han sido. ¡Soltando paquete! ¡Ah, la verdad! A ver qué... ...no hemos fue... Esa es buena para... ...para matar bichos que son duros. No, es que ya veo... ...lo mazo que le metió a los bichos es... ...nieve, viene un pataño. ...se viene... ...a非常的 vil... ...por la prosperidad! Ah, no hay cinta captiva. Se viene uno grande... Mata al AI-barque. Un asapinchos! Uh oh 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 Fuck Me mató los dos pa'l coño Pero tú me mataste Ah coño Se fue que me explotó la venezuela en la cara Ups Que dura esa mierda yo Joder Si quieres agarrar la escopeta para que la pruebe Rompedura Ah ok se agarró la rompedura y quitó la Tengo el disco oro Seguimos No sale ahí La artillería está Aquí está el cañón pero si quieres llévatelo Con toy backpack No no llévatelo está Ups No más Siguen saliendo de arriba Cargador vacío No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Y no vamos para atrás ¡Vamos! Puedo coger el cañón aquel porque también no puede volver Sírvanse una taza de libertad ¡Uff! ¡Genial! Bueno, no hay samples Vamos Ah, para la misión Esto es munición Esa es munición, no es una pistola Vamos a hacer una calla ¡No, no, no! Este es fuck de mierda ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Fuck! Ah, me quedé sin munición también ¡Mi vida por la super tierra! ¡Recargando! ¿Para qué cayó la munición? ¿Para qué? A ver... ¡Cargador vacío! Coño, porque va a venir la pistola y está pegado duro, ¿oyó? Jejejeje Aquí todo verga tiene que pegar porque... Si no... ¡Recargando! ¿Qué pasa con puta? ¡Ahora está lejos! ¡No joda! Ya te quita Ya te quita ¿Qué? Meto el disco duro aquí ¡Soltando paquete! ¡Al fin coño! ¡No joda! ¡Huebona chamo! ¡Qué escopeta más especiada! ¡Caimán! ¡Tomen eso! ¡Tomen eso! ¡Tomen eso! ¡Ah, eso madre! ¡Cuál es la diferencia entre un civil y un ciudadano! ¡Ah, te alineamos la torre una vez! ¡Cargador vacío! ¡Llamante aquella! ¿Qué vas a llamar? Iba a llamar a una torreta, pero aquí no hay una verga Lanzador pa allá Voy a llamar suministro ¿Cómo es que...? ¡Ah, no! Ya tú lo utilizaste hace porque no puedo usar yo Sí, creo que se recarga a tres minutos Sí, no, pero peor que es por equipo ¿Cuánto le falta esto? ¡Ah, ya! Termino Manda resupply ¡Recargando! ¡Yo me encargo de la terminal! ¡Aguaray! Ese es Fatality, parece un Brutality lo de Mortal Kombat 3 La Libertad triunfa sobre la guerra Una vez más El transportador de extracción aguarda tu señal ¡Aaah! Lo llamó igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recargando! Realmente si acabas como con la patrulla entera No llaman refuerzo, pero... Y te huevonea Tienes que pelear contra todo el mundo Mmm, ok, ok Esa fue la mala costumbre de recargar como que si estuviera en cualquier otro juego Se queda uno sin bala acá rápido ¡Puño, chico! ¡Puño, chico! ¡Not today! ¡Granada! ¡Recargando! Me asusta, pensé que era un bicho Vamos para acá Esas misiones así que duran casi 40 minutos No exploran todo el mapa Para hacer misiones secundarias Conseguir maritillas Extracción disponible Me encanta que puedes cambiar de hombro como en Breakpoint Como te sea más cómodo al momento de apuntar Oye, ¿cómo cambia? Bueno, yo creo que lo tengo... En uno de los botones extra del mouse O sea, apuntas y le das al botón Cargador vacío Ah, coño, yo también lo tengo al botón del mouse What the fuck? No me han dado cuenta No se ve que se podía cambiar de hombro No, no hay insectos, en serio Yo quería probar esto Se ha hecho pegadura, tú puedes llamar a una... ¿Cómo es que se llama? Con uno de los extracts No, no hay insectos Oh, dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras más alta la dificultad, más cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, que brutalidad este juego de fama. La democracia prevalece una vez más. La democracia prevalece. Chín, 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 chín. Últimos opcionales. Recoge el Diver. Cuatro, tres de tres, dos de cuatro. Realmente para terminar todos los objetivos hay que recorrerse todo el mapa. Sí, sí, no. Durar los 40 minutos ahí buscando huequitos. ¡Historia gloriosa! Y completamos la operación. ¡Eh, soy pollo nivel 4! You're doing your part. Ah, pero ya está, ya está plana. ¡Historia gloriosa! ¡Historia gloriosa! ¡Vamos! ¡Ah, mi dificultad es bloqueada! ¡Ah, конечно! ¡Pues es un tiempo! Te doy la bienvenida.